bienvenido a otro vídeo del colegio boston no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir hola buenos días niños de primer año me da muchísimo gusto saludarlos una vez más en un viernes más a la una de la tarde en un vídeo más de informática estoy muy emocionada de volver a verlos pronto después de estas vacaciones que tuvimos verdad lo que fue el fin de lo que perdón el que fue el fin del 2020 y espero que santa claus y los reyes mayores hayan traído todos los regalos que ustedes pidieron tenemos que tener en cuenta que las vacaciones ya terminaron y tenemos que volver a retomar nuestros vídeos por favor para que podamos continuar con nuestros libros de verdad espero que se la hayan pasado muy 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 bien en estas vacaciones y que hayan descansado allí en casita con la familia con mamá con papá verdad y que todos estén llenos de salud entonces vamos a continuar con la continuación de un tema que vimos lo que fue en el último vídeo verdad que esto ustedes ya lo vieron y vamos a comenzar a ver otro vídeo que está pero en otro tema que está sumamente fácil entonces les voy a compartir la pantalla para empezar de lleno ya en este en el con este vídeo verdad y continuar con el tema verdad ya que tenemos que ir avanzando más rápido verdad y ya no con tan con poquita calma verdad porque ya vamos a terminar prácticamente la unidad que vamos a ver entonces prácticamente ustedes esto ya lo saben y vamos a continuar con el siguiente con el siguiente tema verdad entonces les comparto la pantalla y nos dice a ver página 49 vayan rapidito por favor corriendo y nos vamos a ir a la página número 49 49 49 y nos dice regina a ver vamos a leer nos dice regina proyecto integrador reconociendo mi entorno de trabajo dice ya has aprendido a encender la computadora acceder al escritorio e incluso cambiar el fondo de pantalla verdad de la misma computadora regina tiene un proyecto escolar y le ayudarán a realizarlo identifica el botón de encendido que en la computadora y enciéndelo de color pero vamos a encerrarlo perdón de color rojo ya habíamos dicho cuál era el botoncito de encendido de la computadora será este a ver les voy a ir compartiendo y ustedes me van diciendo si es o no es a ver nos dice que lo tenemos que encerrar de color rojo este es el botón de encendido no verdad este no es el botón de encendido este es el botón de encendido no es un es un para encender que el encendido pero de las lámparas verdad de las luces este es el botón de encendido no es exacto el botón de encendido es este ya sabemos que ese es el botón de encendido y entonces nos dice a ver qué es lo siguiente nos dice recuerden que aquí se va a mover tantito ok se va a mover tantito pero ya sabemos que este es el botón de encendido nos dice identifica los elementos identifica los elementos identifica los elementos que no puedes encontrar en un escritorio de la computadora y tácharo ya habíamos mencionado que los es los elementos que se pueden pueden estar en una computadora son los que se encuentran alojados en el escritorio que quiere decir el escritorio que son lo primero que nos aparece en nuestra pantalla cuando prendemos una computadora esto ya la habíamos aclarado acuérdense que existen dos tipos de escritorio el que está internamente en la computadora y el que está en el escritorio verdad donde colocamos prácticamente nuestra computadora entonces el mouse está dentro del escritorio no entonces se lo vamos a a tachar los que no encontramos en un escritorio la papelera de reciclaje de reciclaje perdón está en un escritorio sí sí está en un escritorio ya hablamos de eso en la clase pasada el lapicero está en una está en nuestro escritorio no este no está en nuestro escritorio la carpeta está en nuestro escritorio sigue recordemos que en la carpeta podemos guardar cualquier tipo de archivo documento fotos imágenes películas vídeos verdad 20 está en nuestro escritorio si es una herramienta para dibujar que vamos a ver en la próximo en los próximos vídeos si está en nuestro escritorio el teclado está en nuestro escritorio no no está también lo vamos a tachar de igual manera lo vamos a tachar continuamos ok página número 50 la página número 50 solamente vamos a responder ok las afirmaciones de balán verdad vamos a continuar ok permítame página número 50 afirmaciones de balán nos dice responden las afirmaciones ok responde las afirmaciones de balán dice sé cuidar mi computadora sí ya saben cuidar su computadora excelente bien o regular yo la sé cuidar excelente reconozco el escritorio de mi computadora sí acuérdense que hay dos ya sabemos cuál es el que aparece cuando aprendemos la pantalla y donde colocamos nuestra computadora para poder usar la verdad cuando son computadoras de escritorio ok lo conozco excelente bien o regular lo conozco excelente identifico el fondo de pantalla de mi computadora sí claro que sí excelente es el que adorna mi computadora dice identifico en la carpeta y los tipos de archivos que puedo guardar en ella excelente claro que sí sí las identifico es donde guardamos cualquier tipo de archivos sabemos cuáles archivos podemos guardar y dónde las podemos ir ubicando verdad entonces ahora nos vamos a la página número 51 verdad vamos a hablar un poquito de lo que es ok vamos a hablar un poquito de la introducción de la robótica dice lección número 4 ok lección número 4 voy a hacerle tantito zoom dice lección número 4 sabías que los robots son sistemas inteligentes que pueden ayudar a los seres humanos a realizar diferentes tareas claro ya habíamos platicado un poquito de esto va a depender de lo que vamos a operando en lo que vamos a utilizar al robot cada robot tiene un objetivo como tal a realizar verdad entonces esto es correcto cada robot nos va a ayudar a realizar diferentes tareas que a veces nosotros los humanos no podemos realizar verdad que ahorita la vamos a ver porque nos dice hay robots de varios tipos y cada uno de ellos lleva a cabo diferentes funciones lo que les decía cada robot va a realizar su objetivo para el cual fue creado dice sigue leyendo y te sorprenderás serás competente al conocer qué significa la palabra robot ok qué significa la palabra robot las reyes las leyes perdón de la robótica las leyes de la robótica que es un robot que es un robot y las partes de un robot las partes de un robot aprenderemos a aplicar aprenderemos a aplicar sobre el cuerpo humano y las partes de un robot aprenderemos las características perdón y la creatividad de la imaginación de un robot aprenderemos a actuar de manera ordenada en la creación de un robot en la creación de un robot con permiso crítico ante la función de la tecnología ok ante la función de la tecnología con pensamiento crítico ante el funcionamiento de la tecnología de manera creativa ok nos vamos a la página número cincuenta y uno ok y en la página número cincuenta y uno nos dice a ver voy a borrarles esta parte de las anotaciones para que la podamos ver y vamos a hacerle zoom ahora sí introducción a lo largo de la historia los seres humanos han desarrollado sistemas mecánicos eléctricos o electrónicos que facilitan la construcción de robots para facilitar la realización de los trabajos pesados o peligrosos o peligrosos a veces nosotros los humanos no podemos realizar ciertas actividades porque son muy riesgosas para nuestro cuerpo ok podríamos sufrir algún accidente es por esto que los robots fueron creados en su gran mayoría verdad nos dice significado de la palabra robot se deriva de la palabra checa robota que significa trabajo o labor y tiene que ver con el trabajo pesado que era lo que les decía que hay cosas que nosotros como los seres humanos no podemos realizar ya que son muy riesgosos para nuestra salud o hasta podríamos atentar con nuestra vida por eso es muy importante ok que tengamos mucho cuidado a realizar actividades que no podemos realizar verdad hay que estar muy atentos y antes que nada preguntar a la mamá y a papá si podemos realizar ciertas actividades ok siempre tienen que preguntar a la mamá y a papá si se pueden realizar estas actividades entonces vamos a continuar las tres leyes de la robótica son las tres leyes las tres leyes perdón que fueron creadas por isaac asimo ok por isaac asimo para proteger a los seres humanos y alejarnos de todo peligro cuando convivimos con los robots de platicamos las tres leyes a ver nos dicen ahí dice primera ley un robot no hará daño a un ser humano tenemos una mala reputación de los robots verdad o un mal aspecto de los robots porque en las películas nos han enseñado que los robots fueron creados para lastimarnos y que se vuelven en contra de los seres humanos y lastiman a nos lastiman a nosotros verdad y quieren dominar el mundo no esto no es cierto solo son películas verdad la primera ley nos dice que un robot no hará daño a un ser humano ok segunda ley un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos esto cómo funciona existen cinco partes fundamentales de la robótica que nos ayudarán a tener en cuenta esta parte los robots son manejados por los seres humanos ok con una tarjetita que les vamos que les voy a enseñar ahorita y que les voy a platicar un poquito más de eso ok esa tarjetita se le llama ok está en la parte de su funcionamiento que tiene que ver con la parte de la programación que es en la que el ser humano programa y escribe toda en una mediante una línea de código ok mediante muchas letras la función que tiene que realizar el robot ok entonces no se dejen de engañar niños ok esa es la segunda ley y la tercera un robot debe proteger su propia existencia ok qué quiere decir eso tiene que cuidarse él mismo aparte de cuidar al ser humano y realizar las actividades que le están pidiendo él tiene que cuidarse ok él tiene que cuidar a su cuerpo a su existencia ok entonces nos vamos a la página número nos vamos a ir a la página número 53 ok nos dice un robot perdón dice qué es un robot y para qué nos sirve recordemos qué significaba la palabra robot robot significaba trabajo a ver paren las orejitas trabajo o labor y existen tres reglas de la robótica el robot ok debe cuidar al ser humano segunda ley el robot tiene que ser obedecido por el ser humano y la tercera el robot tiene que cuidar su existencia nos dice qué es un robot y para qué sirve un robot es una máquina inteligente que sirve a los seres humanos para realizar labores peligrosas aburridas o repetitivas ok generalmente sirve para las labores peligrosas por ejemplo supongamos que ahora ok si queremos hacer investigaciones en la profundidad del mar antes los humanos navegaban navegaban ok y se sumergían con oxígeno pero llegaba un punto al que los humanos no pueden llegar verdad porque les falta el oxígeno entonces ahora existen robots como los robots acuáticos que pueden entrar e ir analizando el océano ok son labores peligrosas que nosotros no podemos realizar ok entonces recordemos sirve para que nos ayuden a las labores peligrosas de los seres humanos aburridas o repetitivas porque a veces pasa verdad que cuando hacemos algo muy repetitivo podemos agilizar esto y esto como lo hacen en las grandes empresas verdad cuando quieren empaquetar ya contrata en vez de contratar a personas tienen máquinas que empaquetan con mayor facilidad ok y entonces nos dice las cinco partes de la robótica son las siguientes las que les había mencionado todo esto para que para que el robot funcione correctamente nos dice la primera es la mecánica es la parte que estudia los movimientos de los cuerpos él se va a encargar de todos los movimientos que tenga que hacer el robot tenemos la parte electrónica que tiene que ver con todos los cables que se usan en los motores para el movimiento del robot la programación son las instrucciones ordenadas que le indica al robot qué es lo que puede realizar ok la energía que son las baterías y las pilas que le dan la energía al robot para que se pueda mover y por último son los motores son los que hacen que la electricidad se convierta en movimiento y tu robot pueda hacer diferentes cosas sin estas cinco partes de la robótica nuestro robot no funcionaría todas van de la mano y se ensamblan de tal manera que pueda funcionar perdón si una de estas no está el robot no funcionaría ok y no cumpliría su función como tal entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a ver un pequeño video que les voy a mostrar en unos momentitos ok permítanme un segundito les voy a dejar de compartir y les voy a enseñar el video de las partes ok de las partes y de cómo funciona el robot ok de cómo funciona nuestro robot es por esto que nosotros debemos de tener en cuenta cómo realizar esta parte ok cómo lo vamos a realizar ok ahorita les voy a compartir el video un segundito y se los comparto y vamos a ver cómo cómo es qué es la historia de la robótica desde dónde inicia todo ok desde dónde inicia todo 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 entonces les comparto a ver les comparto el video ok permítanme un momento y ahí está vamos a ver un robot es una máquina capaz de realizar acciones complejas tomar decisiones y actuar consecuentemente es manipulable reprogramable y está equipado con sensores internos y externos haciéndolo capaz de realizar diferentes tareas pero cabe mencionar que hay varias formas de definir un robot ya que diferentes organizaciones y asociaciones internacionales ofrecen definiciones diferentes aunque parecidas entre sí los clasificamos de diversas maneras ya sea por su apariencia modo de control aplicación o inteligencia entre otras categorías más mucha gente tiene el concepto de un robot tipo humanoide con cierto grado de inteligencia que reemplazará a las personas en la realización de ciertos trabajos creando desempleo masivo de esta manera los robots eventualmente controlarán todo y organizarán una rebelión exterminándonos por abusar de ellos a este pensamiento se le conoce como el síndrome de frankenstein muchos alegan que esto puede ser un problema futuro debido a los avances de inteligencia artificial pero ¿qué tan probable es esto? ¿y qué estamos haciendo para evitar esta catástrofe? en marzo de 1942 en la revista de Analog Science Section en FAQ se publicó una historia llamada Runaround en donde por primera vez se vieron las tres leyes de la robótica descritas por Isaac Asimov las cuales son un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entra en conflicto con la primera o la segunda ley estas leyes encajan perfectamente dentro de nuestro dilema pero lamentablemente no funcionan a la perfección pero no me crean a mí lean Asimov y se darán cuenta de lo que hablo hasta cierto punto él mismo se percató que estas leyes están incompletas ya que caen en contradicciones morales éticas y lógicas tal vez este sea el propósito entablar estas discusiones para tener una mejor idea de los peligros cuidados y usos que deberíamos tomar en consideración al momento de crear un robot entonces ¿cuándo es razonable el uso de un robot para evitar problemas? aquí tenemos unas cuantas ideas que nos pueden servir la tarea de realizar debe cumplir estos criterios debe ser sucia aburrida peligrosa y difícil para un humano un robot debe hacer la vida más fácil y no desagradable puede hacer el trabajo de un humano más no debe dejarlo sin trabajo en conclusión un robot debe usarse como una herramienta para cuando existe una limitación humana ya que debería facilitar un futuro próspero para la creación de nuevas oportunidades para la humanidad si quieres seguir alimentando tu curiosidad y expandir tu mente puedes consultarle para que fueron creados los robots es por eso que la tarea del día de hoy va a ser la siguiente ok primero vamos a terminar de contestar nuestro libro a ver les voy a compartir el libro y un segundo ahí está les voy a compartir el libro ok después vamos a platicar esta parte verdad pero vamos a terminar de realizar esta estas afirmaciones vamos a responderlas por favor vamos a hacer lo siguiente ok respondamos las afirmaciones y nos preguntan ok ¿conozco el significado de la palabra robots? si ya se los acabo de mencionar hace unos momentos ¿verdad? se los mencioné hace unos momentos entonces lo conozco excelente bien o regular ustedes lo van a responder yo lo conozco excelente comprendo las tres leyes de la robótica los comprendo excelente bien o regular yo las comprendo excelente que perdón sé que es un robot y para qué sirve si ya sé para qué es un robot y para qué sirve ok y identifico las cinco partes de la robótica sí pero una excelente bien o regular entonces yo lo identifico excelente ¿verdad? bueno van a responder como tarea van a responder estas tres preguntitas ok ahorita se las voy a escribir y permítanme un segundo les dejo de compartir y les voy a compartir la pizarra ok la tarea del día de hoy va a ser la siguiente ok tarea voy a responder lo siguiente vamos a escribir quiero ver si ya quedó completamente claro esta parte que es un robot ok esa va a ser la primera esa va a ser la primera ok la primera que es un robot que es un robot la número dos que es un robot menciona las tres leyes de la robótica cuáles son las tres leyes las que acabamos de mencionar y la número tres es que significa que significa la palabra robot lo mencionamos igual al inicio solamente quiero que me digan qué significa esa palabra ok entonces les doy unos segunditos para que copien las preguntas pregunta número uno que es un robot pregunta número dos mencionan las tres leyes de la robótica y pregunta número tres qué significa la palabra robot ok entonces les dejo de compartir y de mi parte sería todo me dio muchísimo gusto volver a verlos después de sus vacaciones y les mando muchos besos y muchos abrazos y nos vemos hasta la próxima en un miércoles más a la una en la tarde hasta luego bye bye Gracias por ver el video.